En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apelamos a la intercesión eficaz, dulce, perfumada de María Santísima. Nadie conoce mejor, ninguna persona humana conoce mejor la gracia del Espíritu que ella. Y sin duda nos tiene un amor muy especial como servidores y en cierto sentido representantes de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, nuestra teología en la Iglesia Católica, cuando habla del Espíritu Santo, utiliza sobre todo tres palabras. Los dones del Espíritu, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu y los carismas o gracias especiales del Espíritu. A mí me parece, esta es una opinión personal que tal vez el más fácil de entender es el de los frutos del Espíritu. Allí donde, allí donde el Espíritu Santo está, pues produce frutos y se enumeran en distintos lugares, por ejemplo, en la Carta a los Gálatas. Entonces, la paz, la generosidad y todos estos frutos que se describen del Espíritu, son la obra natural cuando está Dios en nosotros. Esos son, diría yo que son un poco fáciles de entender. Pero hoy vamos a centrarnos un poco más en los otros dos, en los dones y en los carismas. Quiero contarles que en esta sencilla exposición realmente no pretendemos de ninguna manera, pretendemos ser, llamémoslo así, originales. Esto es más un recordatorio, realmente es más un recordatorio que otra cosa. Un recordatorio de lo que hace el Espíritu en nosotros, cuáles son sus dones, cuáles son sus carismas. Y precisamente vamos a dividir nuestra exposición en esas dos partes. Vamos a hablar primero de los dones y luego de los carismas. Y por qué es importante que el cristiano, y particularmente quien ha recibido el sacramento del orden, esté abierto a estos dones. Lo vamos a ir a esta acción del Espíritu, lo vamos a ir explicando con cada don. Tradicionalmente, el tema de los dones se explica a partir del número siete, siete dones. Esto parte de un texto de Isaías y luego se ha desarrollado pues en la teología católica. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por comentar sobre estos dones, dones del Espíritu en el número siete, su número siete. Y vamos a comentar en particular el modo como lo suele exponer la teología católica. Estos siete dones, la mejor exposición que conozco, los clasifica en dos grupos. Hay dones que van principalmente a nuestra inteligencia y hay dones que van principalmente a nuestra voluntad. Y hay un don que de alguna manera unifica, toca, bendice, unge nuestra inteligencia y voluntad. Entonces, ¿cuáles son los dones que tienen que ver con la inteligencia? Son especialmente el don de entendimiento, el don de ciencia y el don de consejo. ¿Cuáles son los dones que tienen que ver con la voluntad? Son especialmente el don de temor de Dios, el don de piedad y el don de fortaleza. Y hay un don que de alguna manera reúne inteligencia y voluntad que toca ambas facultades y es el don de sabiduría. Entonces, empecemos a recordar qué hacen estos dones en nosotros. Pero primero saber que los dones del Espíritu son el Espíritu viviendo en nosotros. Nos dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino que la diferencia entre los dones y las virtudes, incluyendo las virtudes teologales, es que en las virtudes la obra se hace al tamaño de nosotros. En cambio, en los dones, la obra se hace al tamaño de Dios. Es decir, que hay una nueva altura o como dice el refrán que ya todos conocemos, esto es otro nivel. Literalmente es lo que sucede con los dones. Los dones son otro nivel, otro nivel. ¿Y por qué es otro nivel? Porque es como Dios haciendo su misterio en nosotros. Entonces, por ejemplo, uno puede tener la virtud de la fortaleza. De hecho, es una de las virtudes cardinales, de las cuatro virtudes cardinales. Seguramente recordamos las virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, la fortaleza como virtud, pues nos ayuda a emprender cosas arduas y nos ayuda a vencer la resistencia frente a los obstáculos que nos ponen y también a soportar los ataques que llegan sobre nosotros. Esa es la virtud de la fortaleza. Pero cuando uno se pone a pensar en lo que es el don de fortaleza, del cual vamos a hablar en unos minutos, uno se da cuenta que el don de fortaleza lleva esto a un nuevo nivel. Es decir, que permite emprender cosas que parecen humanamente inalcanzables. Piense usted, solo le doy un ejemplo, piense usted en lo que sucede con un misionero como San Francisco Javier. Estamos en el siglo dieciséis y San Francisco Javier sale de Europa para darle la vuelta a África por abajo, por el Cabo de Buena Esperanza, volver a subir por Madagascar, llegar a lo que hoy es Pakistán y la India, recorrer toda esa costa para finalmente salir a lo que hoy es Myanmar, Tailandia y luego China, Japón. Todo eso sin tener ni las lenguas, ni seguro de viaje, ni nada. Es decir, es una empresa de locos completamente. Ese nivel de fortaleza para afrontar todas esas dificultades, indudablemente nos habla de una acción particular de Dios. Entonces, como introducción, los dones se diferencian de las virtudes, porque los dones nos permiten actuar a un nuevo nivel, que es, por así decirlo, al nivel de Dios. Realmente producen en nosotros lo que los teólogos orientales llaman la deificación. Nos hacen semejantes, nos hacen deiformes, nos hacen próximos al ser y al actuar de Dios. Bueno, eso como introducción. Ahora sí vamos con cada uno de los dones y cómo es importante dentro de la vida sacerdotal. El primer don es el don de entendimiento. Lo propio del don de entendimiento es precisamente que yo pueda tener inteligencia de lo que Dios nos ha revelado, principalmente a través de su palabra. El don de entendimiento nos permite asomarnos al sentido propio de la escritura, a la unidad propia de la escritura y a recibir ese mensaje, el mensaje de la escritura, como mensaje que Dios nos da a nosotros. Por eso decía, por eso decía el apóstol San Pablo a una comunidad, ustedes han recibido, han recibido la palabra de Dios y la han recibido como es en verdad. Es decir, como palabra que viene de él. Inmediatamente nos damos cuenta de los grandes bienes que tiene el don de entendimiento en la vida de un sacerdote. Vamos a mencionar tres bienes y me alegra mucho ver que algunos de ustedes están tomando sus apuntes. Además, pues sabemos que esto se está grabando. Pero miremos los grandes bienes que provienen de esta manera de obrar Dios con el don de entendimiento. Mira estos bienes tan preciosos. Primero, el recibir la palabra de Dios con autoridad. La palabra de Dios no es una opinión más. Es una palabra capaz de transformar nuestra vida, capaz de limpiarla. Por ejemplo, Cristo dice a sus apóstoles, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. La palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. Recibir la autoridad de la palabra, recibir la palabra con autoridad es algo grandioso. Porque solo cuando la palabra tiene poder en nosotros, tendrá luego poder al salir de nosotros. No esperes que la palabra tenga poder afuera de ti, si no ha tenido primero poder adentro de ti. Y quien le da poder a la palabra adentro de ti es el don de entendimiento. En segundo lugar, el don de entendimiento nos hace percibir cada vez riquezas más profundas y riquezas más bellas de esa misma palabra. Si estamos estancados en nuestra predicación, si sentimos que nuestras homilías realmente son algo así como una repetición de repeticiones, que siempre terminamos más o menos diciendo lo mismo, yo creo que necesitamos este don de entendimiento. Yo no presumo de tener ni este ni ningún don, pero sí les puedo contar este testimonio, hermanos queridos. Yo he visto como el Señor, después de casi 30 años, si Dios permite, en unos meses cumplo 30 años de sacerdocio. Todavía hoy yo abro la escritura y encuentro cosas y digo, pero si yo he leído este evangelio 10, 15, 20, 30 veces, muchas veces. Y todavía el evangelio me muestra cosas nuevas, cosas absolutamente preciosas. Hoy precisamente les comparto este pequeñísimo testimonio. Hoy precisamente por la tarde estaba preparando un ejercicio de exégesis que publico en mi canal de YouTube, que es algo así como revisar el evangelio del domingo a partir de la lengua original, a partir del griego. Y salen muchas cosas, muchas cosas ahí. Entonces, por ejemplo, hoy me daba cuenta de esto. Cómo hay un movimiento exterior de la multitud que busca Jesús. Es cuando Jesús les dice a los apóstoles, vayamos a un lugar tranquilo y apartado, porque eran tantos los que iban y venían, que no tenían tiempo ni para comer. Y cuando llegaron allá, ya la gente había ido corriendo. Entonces, hay un movimiento exterior de la gente y luego que nos dice el texto griego que a Jesús se le mueven las entrañas. Es decir, hay un paralelo entre el movimiento de la gente que corre hacia Jesús y el movimiento de Jesús que se conmueve ante la gente porque están como ovejas sin pastor. Esa relación entre el movimiento exterior de la gente y el movimiento interior de Cristo, yo no la había visto nunca. La vi hoy. Esto es de hoy, exactamente de hoy. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Nos permite descubrir esas perlas, esas perlas preciosas. Y sobre todo, este don de entendimiento nos permite permanecer en la palabra de Dios más allá de nuestros gustos. Porque recordemos que cada uno de nosotros siempre tiene textos favoritos. No me digas que no, tú también tienes tus textos favoritos. Todos tenemos textos favoritos. ¿Y qué pasa con nuestros textos favoritos? Que son nuestra manera peculiar de ver a Cristo. Entonces, tal vez a alguien le encanta ver a Cristo como ese gran revolucionario que no se achica ante las autoridades. A otro le gusta ver a Cristo en la delicadeza y ternura que tiene para con los niños, las mujeres y los excluidos. Otro mira a Cristo como el gran sacerdote, el contemplativo, el orante, que está a solas con el Padre y que de ahí trae bendiciones para el mundo entero. Todas esas miradas son perfectamente válidas, completamente válidas. ¿Pero qué pasa? Que nosotros, hermanos sacerdotes, nosotros tenemos siempre la tentación de quedarnos con una sola mirada. El don de entendimiento, precisamente porque me acerca la mirada de Dios, hace que yo no me quede con mi preferencia sobre Cristo. Que yo no esté predicando el Cristo que a mí personalmente más me llama la atención, sino que yo predique el Cristo de los apóstoles, yo predique el Cristo que el Espíritu Santo ha querido entregarnos. Ese es el propósito del don de entendimiento. Entonces lo necesitamos enormemente. Pasemos al otro don. El segundo don que tiene que ver con la inteligencia, la facultad de la inteligencia, es el don de ciencia. La palabra ciencia, la palabra ciencia en latín se escribe con ese C, la pronunciamos como sciencia. Sciencia viene del verbo shire, que significa saber. Entonces el don de ciencia tiene que ver con el saber, con el conocimiento. ¿Pero qué es lo propio de este don? Este es el don que nos permite reconocer la presencia y la obra de Dios en la naturaleza y en la historia. Entonces, que uno pueda ver la creación y que uno sienta lo que dice el Salmo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Que uno pueda ver ese firmamento, esa tierra. Que uno pueda ver la naturaleza y que sienta que la naturaleza es como una sinfonía que canta Dios. Eso es propio del don de ciencia. No solamente en ese plano, llamémoslo casi literario. Sino pensemos, por ejemplo, en la persona que estudia la ciencia. Ustedes saben, hermanos sacerdotes, que en nuestro tiempo hay una herejía muy fuerte. Más que herejía un ataque a la fe que se llama el cientificismo. El cientificismo es la idolatría del conocimiento científico. Y esa idolatría consiste en afirmar que el único conocimiento válido, el único que tiene derecho de existencia pública, el único que puede servir de árbitro en las discusiones, es el conocimiento que da la ciencia, la ciencia moderna, la ciencia experimental. ¿Cómo podemos luchar contra este ataque del cientificismo? ¿Cómo podemos luchar? Teniendo en cuenta que es una de las razones principales por las que muchos jóvenes se apartan de la fe. Pero mucha, mucha gente se está apartando de la fe por este cientificismo. Bueno, pues mira, si nosotros nos llenamos realmente del don de ciencia, el cientificismo retrocede. El don de ciencia es la respuesta al cientificismo. Pero hay más maravillas todavía. El don de ciencia también nos permite reconocer el paso de Dios en la historia. Te doy un ejemplo bíblico. Sabemos que a finales del siglo VI a.C., el imperio persa derrotó al imperio caldeo. El imperio persa tenía como capital Persépolis. El imperio caldeo tenía como capital Babilonia. Y en Babilonia estaban los judíos desterrados. Cuando el imperio persa derrota al imperio caldeo, lo hace ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Lo hace porque tiene codicia de riquezas y porque tiene codicia de dominio. Por eso los persas derrotaron a los caldeos. Básicamente por arrogancia y por codicia. Después de que los persas derrotaron a los caldeos, quieren humillar a la ciudad de Babilonia. Y una de las razones por la que los judíos estaban en Babilonia era para hacer mano de obra barata, para ser esclavos básicamente, que tenían el papel de embellecer, de trabajar por esa ciudad, la ciudad de Babilonia. Ese era el trabajo de ellos. Pero ahora piensa esto. Cuando los persas vencen a los caldeos, entonces ya no les interesa que los judíos sigan en Babilonia. De hecho, quieren arrasar Babilonia o por lo menos reducirla en su importancia, en su esplendor. ¿Qué hace Ciro, que es el rey de los persas? Ciro, pues expulsa a los judíos, pero eso significa que termina el destierro de los judíos. La historia que te estoy contando es una historia política, es una historia de hombres arrogantes, de hombres codiciosos y de pugnas de poder. Pero en medio de esas pugnas de poder, en medio de esa arrogancia, Dios estaba cumpliendo su plan. Dios estaba haciendo que pudieran retornar los judíos a su tierra. Es decir, a través de la codicia, la arrogancia, la crueldad de los persas, Dios estaba cumpliendo su plan de devolver a los judíos a su tierra. Como lo había anunciado, por ejemplo, Jeremías. ¿Qué es lo que hace el don de ciencia? Que uno pueda ver, que eso nos lo enseña en ese caso la Biblia, que uno pueda ver que esta gente está en lo que está. Es decir, está en sus arrogancias, está en sus codicias, está en lo que está. Que uno pueda ver a la gente, a esta gente haciendo todo eso y que uno sepa, aquí está obrando Dios. Imagínate cuánto necesitamos el don de ciencia hoy. ¿Cuánto necesitamos el don de ciencia? Cuando parece que sólo los poderosos de este mundo tienen una palabra decisiva y que es solamente su palabra la que se va a cumplir. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído que estamos en manos de las multinacionales, que estamos en manos de los ricos, que estamos en manos de George Soros, que estamos en manos del club de Bilderberg, que estamos en manos de... Esos son los persas de hoy. Esos son los caldeos de hoy. Si nosotros cultivamos, hermanos, si nosotros cultivamos el don de ciencia, descubriremos que más allá de esas pretensiones de los poderosos de ayer o de hoy, Dios sigue reinando. ¿Pero dónde vamos a tener ojos? ¿Cómo tendremos ojos para ver a Dios reinando en medio de todo esto? Eso es lo que nos da el don de ciencia. El don de ciencia brilla, especialmente en ese tiempo del destierro. El don de ciencia brilla, por ejemplo, en el capítulo 13 del profeta Daniel, que hace una lectura de la historia, hace una lectura de lo que está sucediendo y dice, mire, en medio de esto, Dios está haciendo su obra, está haciendo su obra preciosa. Es Dios el que reina. No parece, no parece. Muchas veces no parece. A veces parece que lo único que tiene la iglesia para hacer es recoger como en una notaría sus derrotas. Necesitamos el don de ciencia. Y aquí hay una conexión muy hermosa. Solamente el don de ciencia nos dará una palabra de esperanza para nuestro pueblo golpeado por la tristeza, por la pandemia, por la pobreza, por la exclusión. ¿Cómo podemos tener una palabra de esperanza que no sea una palabra de fantasía? Porque hay palabras de fantasía, pero la fantasía no trae esperanza. ¿Cómo podremos nosotros hacer una lectura renovada de la historia si no es con el don de ciencia? Sigamos. Ah, pero espérese que aquí hay algo muy importante. El don de ciencia también tiene que ver con la lectura de mi propia historia. Es decir, que yo pueda descubrir en mi propia vida. Qué cosa tan hermosa. Que yo pueda descubrir en mi propia vida cómo Dios ha estado presente, sabiendo que he cometido errores, sabiendo que tal vez he sido un mediocre, sabiendo que he caído en muchas tentaciones y he sido infiel. ¿Cómo ha estado Dios en mi vida? Y mira, el sacerdote que tiene una lectura de su propia vida en la cual puede reconocer la presencia de Dios, incluso en las peores caídas. En esa lectura, hermano, en ese modo de ver las cosas, tú tienes la posibilidad de la paz interior. No se trata de que justifiquemos lo que no tiene justificación. Pecadores somos y nos hemos equivocado de manera horrorosa. No se trata, no estoy hablando yo de justificar las cosas. Estoy hablando de tener una lectura serena de nuestro propio pasado, de nuestra propia realidad. Esa lectura serena es la que le da al sacerdote la posibilidad de la paz. El poder predicar con paz, el poder irradiar paz, el poder dar esperanza. Todo esto viene del don de ciencia. Pasemos al tercer don, el don de consejo. El don de consejo también tiene que ver con la inteligencia. ¿Y qué es lo que trae el don de consejo? En primer lugar, el don de consejo hace que nosotros seamos sensibles al querer de Dios. Es decir, que reconozcamos qué es lo que Dios quiere. Eso es lo fundamental. El don de consejo se inscribe dentro de los dones que santifican y que transforman nuestra inteligencia. Entonces, el primer papel del don de consejo es que yo pueda reconocer la voluntad de Dios para mí. El primero que necesita consejo soy yo. Antes de salir a aconsejar a otros, el primero que lo necesita soy yo. Y aquí de nuevo entra ese tema tan bello, ese tema tan especial, ese tema tan necesario, el tema de la paz. Mira. Hace unos meses hablaba con un sacerdote amigo y me comentaba con tristeza de un compañero, también sacerdote. Y me decía, me da a pesar por él, me da a pesar. Porque le habían hecho un traslado, le habían pasado a otra parroquia. Y él estaba amargado en ese lugar, estaba amargado. Por supuesto, la amargura de él no lo sacaba a esa parroquia. Amargado y todo seguía ahí. Pero su amargura sí lo estaba consumiendo a él. Y su amargura sí que se le notaba en cada cosa que hacía. Para dar la bendición la daba con amargura. Para confesarle a la gente, confesaba con amargura. Una procesión era la procesión de la amargura. Es decir, este hombre estaba destruyéndose y destruyendo su ministerio pastoral. El don de consejo permite que aún en circunstancias difíciles, nosotros percibamos la voz de Dios. Es como si Cristo nos dijera, también en esto estoy contigo. Es como si Cristo dijera, más allá de vicarios y de obispos, por hablar claro, y de provinciales tengo que decir yo, más allá de obispos y provinciales y vicarios, yo sé lo que te conviene y yo te estoy llevando. Ese es el don de consejo. Y el don de consejo da una certeza en la providencia que acrecienta la fe del sacerdote. Adiestrado por ese don de consejo que ha experimentado en su propia vida, el sacerdote va tomando el estilo de Dios. ¿El estilo de Dios para qué? El estilo de Dios para aconsejar a los otros. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros damos un consejo desde el agotamiento? Agotados. Yo, por ejemplo, hoy he tenido un día pesado, como les comentaba, fuera de cámaras. He tenido un día pesado, complicado, como muchos de ustedes seguramente. La vida del sacerdote con mucha frecuencia es pesada. Pero cuando tu boca se abra para aconsejar a alguien, ¿qué es lo que tú quieres que salga? Solamente tu cansancio. Solamente tu desilusión o tu preocupación. A medida que el don de consejo va tomando fuerza en nosotros, a medida que ese don realmente llega a nuestro corazón, entonces sucede algo muy hermoso. Y es que al aconsejar, realmente le ayudamos a los otros a que tengan la misma experiencia nuestra. Es decir, a que perciban el querer de Dios. Pasemos a los dones que tienen que ver con la voluntad. El primero de ellos es el don de temor de Dios. Recordando datos interesantes de la teología, el don de temor de Dios tiene como grados. Bueno, todos estos dones pueden creer, crecer en nosotros, pero a mí me encantan los grados del temor de Dios. El primer grado del temor de Dios es cuando la persona prácticamente siente miedo al ver hacia dónde iba, hacia dónde iba mi vida. Yo para dónde iba. Tal vez ustedes hayan escuchado en retiros de sacerdotes, o también hay testimonios de estos en internet, por ejemplo, en YouTube, el caso de sacerdotes que han tenido experiencias fuertes de conversión. Y en esas experiencias, el común denominador es que el sacerdote dice, ¿Yo para dónde iba? Entonces, el primer rastro, el primer paso del temor de Dios en nosotros es darnos cuenta cuando estamos viviendo mal que realmente vamos de carrera al abismo. Es que vamos al desastre. Ahí empieza el temor de Dios en darnos cuenta, ¿Pero yo qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy haciendo? ¿Cómo es que estoy viviendo yo? Ese es el primer paso del temor de Dios. Como afecta a la voluntad, es como una especie de sacudida. Y en ese primer acto, en ese primer remesón, el temor de Dios hace que la persona diga, yo no puedo seguir así. Ese es el primer salpicado, es la primera salpicadura del temor de Dios. Yo no puedo seguir así. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Yo voy a buscar confesarme. Yo voy a buscar una dirección espiritual. Yo no puedo seguir así. Ese es el primer rastro del temor de Dios. Segundo, cuando el temor de Dios va creciendo en nosotros, entonces tenemos un segundo aspecto. Ese segundo aspecto, ¿Cuál es? El segundo aspecto es de cuántas cosas me he perdido. ¿Cómo es esto? Que tengo prácticamente todos los días. Tengo el cuerpo de Cristo en mis manos. Tengo la palabra de Dios ante mis ojos. Tengo la casa de Dios junto a mi casa. Tengo oratorio. Tengo personas que me sirven de ejemplo. He recibido una formación que es un auténtico privilegio. Y sin embargo, ¿De cuánto me he perdido? ¿De qué me estoy perdiendo? El don de temor de Dios se convierte entonces como en un motor que le dice a uno, yo no puedo seguir desperdiciando tanta bondad y tantas oportunidades que Dios me ha dado. Yo no quiero perder esas oportunidades. Ese es don de temor de Dios en segundo nivel. Pero el más importante, don del temor de Dios, es cuando la persona, en este caso el sacerdote, siente tal grado de compenetración con Cristo, siente tal amor de Cristo, pero tanto que la persona dice, yo no le puedo hacer esto a mi Jesús. Es el temor de ofender. Ese temor de ofender nos lleva a una experiencia de una amistad estrecha, amorosa. No es no es temor al castigo ya. No es temor de que yo me pierda algo más. Ahora, ahora ya es algo diferente. Es el temor de ofender a mi amigo. ¿Qué trae esto a la vida del sacerdote? En el primer grado, el más bajito, el don de temor, es un sacudón que ayuda a que el sacerdote salga de los pecados, por lo menos los más gruesos, los más escandalosos. En el segundo nivel, el temor de Dios nos mueve a tomar nuevas rutinas, nuevos hábitos, a movernos, a hacer las cosas mejor. Pero soy sobre todo el tercer grado del temor de Dios el que aquí nos interesa. ¿Yo cómo le puedo hacer esto a mi amigo? ¿Cómo le puedo hacer esto al amor de mi alma? Mira, en la historia de la iglesia se cuenta el martirio de San Policarpo. San Policarpo, obispo de Esmirna, tenía 80, un poco más de 80 años, cuando fue condenado a ser quemado vivo. Pero como era una persona tan conocida, como era una persona tan famosa, le dieron la oportunidad un poco por respeto a sus canas y le dijeron, mira, tú haz como si idolatraras la estatua del emperador y dejemos esto así, te vas tranquilo para tu casa. Y dice Policarpo, esta fue la frase de Policarpo, en 80 años de vida no he recibido sino bienes de mi Señor Jesús. ¿Cómo podría yo hacerle esto? Y se dejó quemar por Jesús. Era tanto el temor que tenía de ofender a Jesús, era tanto el temor que tenía de desairar a Jesús, que ese temor de ofender a Cristo le hizo vencer el temor de las llamas con que iba a ser quemado vivo. Ese es el don de temor de Dios. Entonces, entonces imagínate el nivel de santidad al que puede llegar un sacerdote si de verdad crece en ese don de temor. Es algo grandioso. El segundo don que tiene que ver con la voluntad es el don de piedad. Según aprendemos por la palabra pietas, la eusebeia del griego, según aprendemos de la eusebeia griega de la pietas latina, la piedad es ante todo el lazo de amor que une a padres e hijos. Es decir, todo lo que tiene con vivir el amor en favor de los hijos o de los hijos en favor de los padres. Dicho de modo más sencillo, este don, el don de piedad, mis hermanos, es el don que nos hace vivir como hijos y que un sacerdote viva como hijo hace que pueda tener la misma respuesta del hijo con H mayúscula de Cristo cuando dijo a sus apóstoles todos ustedes me van a abandonar, pero el padre, mi padre, está conmigo. Yo creo que esto lo necesita el sacerdote de un modo particular, pues todo cristiano, porque ustedes saben y seguramente lo saben mejor que yo, que el sacerdote pasa por momentos de soledad y no es solamente la soledad afectiva, no es solamente la soledad emocional, muchas veces es la soledad de la incomprensión, muchas veces es la soledad de la ingratitud, muchas veces es la soledad de la calumnia y este que les habla ha conocido algo de eso y esa soledad, esa soledad dramática, esa soledad que parece que hundiera sus garras en nuestra carne es realmente muy dura. ¿Cómo sobrellevaremos esa soledad? Pues uno de los principales auxilios que nos da Dios es sentirnos hijos, el padre está conmigo. Si te sientes acompañado, si te sientes hijo, automáticamente vives tu soledad de otra manera. De inmediato tu soledad se convierte en otra cosa. Ahora ya no es lo que en cierto momento fue, porque ahora tienes un modo distinto de vivirlo. Ahora tu soledad ya no es soledad. El espíritu de hijos también hace que nosotros construyamos comunidad sin reemplazar a Dios. es decir, como sacerdotes, tenemos un ministerio que se llama ministerio de capitalidad. Estamos llamados a ser cabeza. Sí, pero somos cabeza representando a Cristo cabeza, haciendo presente a Cristo cabeza, no reemplazando a Cristo cabeza. Entonces, tanta petulancia, tanto clericalismo, tanta arrogancia, todo esto que muchas veces ha criticado el Papa y nosotros los sacerdotes, todo eso que con tanta frecuencia y tan fácilmente se mete en nuestro corazón, todo eso, mis hermanos, todo desaparece cuando nosotros nos sentimos, nos reconocemos de verdad hijos. porque si mi mayor título es ser hijo, como decían Basilio y Gregorio, los que celebramos el 2 de enero, nuestro mayor título era ser de Cristo. Si tu mayor título es ser hijo, ¿qué competencia tienes tú que hacer? ¿Tú tienes que entrar en competencia? ¿Ser el primero en el presbiterio es importante? ¿Tener tal o cual cargo es importante? Si mi título es de hijo, mi título es de hijo. He contado varias veces la anécdota de un sacerdote colombiano que aprecio mucho, párroco en la zona de Miami y alguna vez estuve en una misión en ese sitio. Bueno, pasábamos ahí por su parroquia y me dijo quiero que conozcas mi despacho, mi despacho parroquial. Muy sencillo todo, muy bien organizado. En la pared, en la pared mayor de su despacho solo había algo que estaba enmarcado, solo había un documento enmarcado. ¿Qué era? ¿El doctorado que sacó? ¿La maestría que sacó? ¿La licenciatura? ¿El diplomado? ¿Un curso que hizo? ¿Un reconocimiento? ¿Un acto de gratitud? ¿Sabes qué era lo que tenían marcado ahí? Era lo único que tenían marcado. Su partida de bautismo. Yo no lo podía creer. Yo eso no lo he visto en otra parte. pudiendo poner seguramente otros títulos incluyendo qué sé yo la secundaria o cuando terminó su licenciatura. No. Lo único que tenían marcado era su bautismo. De ahí viene todo y allá llega todo. Y lo que yo tengo que entregarle las cuentas que tengo que entregarle a mi Dios el día de mi muerte son ante todo que hice con mi bautismo. Eso se llama espíritu de hijo. Porque por el bautismo llegamos a ser hijos. Lo que yo tengo que entregarle a Cristo lo que yo tengo que entregarle a Dios en primer lugar ¿qué es? Mi bautismo. ¿Qué hice con mi bautismo? Bueno, el don de fortaleza sabemos qué es. El don de fortaleza nos permite acometer obras arduas y nos permite soportar tentaciones soportar dificultades. cuando llega a nosotros el don del Espíritu Santo el don de fortaleza nos capacita para ser valientes en el ministerio. Digamos que este don se muestra de modo especial en el sacerdote cuando es valiente en su ministerio. ¿Y en qué consiste ser valiente en el ministerio? Hablar de lo que muchos sacerdotes no quieren hablar. Yo no estoy llamando aquí a exhibicionismo, no estoy llamando aquí a una especie de petulancia que también se entra a veces en el sacerdote. Ustedes y yo conocemos algunos sacerdotes y bueno, Dios nos bendiga a todos y nos perdone a todos, pero unos sacerdotes que tienen por ejemplo sus canales de YouTube y entonces en esos canales más o menos eso pontifican y condenan a medio mundo y nosotros somos los que sabemos y el resto no sabe nada. No, el don de fortaleza no es eso, pero el don de fortaleza sí es que yo pueda tocar los temas que la gente no quiere oír, pero pueda tocarlos con la misma mansedumbre y humildad que tiene el corazón de Jesús. ¿Y cuáles son temas que la gente no quiere oír? Pues sobre todo los que tienen que ver con la exaltación del yo, sobre todo el yo sensible, del ego sensible, del ego sensual. La gente no quiere oír hablar de eso y hermanos hay muchos sacerdotes que están dando pie atrás, hay muchos sacerdotes que están retrocediendo, que se está achicando, que se está acobardando, hay muchos sacerdotes acobardados que ya no habla de ciertos temas o que ante ciertos públicos se calla o que si estoy con jóvenes no hablo de ciertos temas porque ¿para qué pierdo el tiempo con eso? El don de fortaleza es el que hace que aún los temas incómodos los trates, pero repito, sin arrogancia, sin soberbia, no estamos llamando a la soberbia. No, este no es un tema de soberbia, este no es un tema de vanidad ni de exhibicionismo. Este es un tema precioso de servicio al evangelio hasta las últimas consecuencias. Ese don de fortaleza necesitamos y termino, porque eso es que se me fue casi todo el tiempo, creo, y termino con el don de sabiduría. La mejor exposición que conozco del don de sabiduría es la que nos recuerda que el don de sabiduría tiene que ver con el saber, pero también tiene que ver con el sabor. Es un saber a través del sabor. Este es un modo bonito de hablar del don de sabiduría. ¿En qué consiste saber a través del sabor? Cuando el saber es puramente intelectual, cuando el saber es solamente lo que yo he estudiado, de alguna manera, de alguna manera es un saber muerto. Es un saber que se queda solo en letra. Pero cuando tú has tenido el sabor, Santo Tomás llama a esto el conocer por con naturalidad. Entonces, la sabiduría, el don de sabiduría, es el don propio del que sabe de Dios porque vive con Dios. Como pasa con los esposos y más se nota en la mujer que en el hombre. Aquella mujer que conoce a su hombre, que conoce a su esposo y ella sabe cómo se siente él y ella sabe qué quisiera. Mis papás ya murieron ambos y recuerdo tantas cosas bellas de ellos. en alguna oportunidad algo le pregunté a mi papá y decía mi papá a mi mamá él le decía Maruja y entonces decía mi papá Maruja es la que sabe cuando yo tengo hambre. Imagínate Maruja es la que sabe cuando yo tengo hambre. ¿Qué nivel de compenetración? Ella es la que sabe cuando yo tengo hambre. Entonces imagínate lo que es vivir con Jesús tener el sabor de Jesús tener el estilo de Jesús tan adentro de nosotros tan incorporado en nosotros que nosotros podamos ver un ambiente y decir esto no le gusta a Jesús ver un plan pastoral y decir esto le gusta a Jesús ver una conversación ver un estilo y decir esto esto le da gloria a Jesús eso es lo propio el don de sabiduría es un don que por con naturalidad nos acerca a él hasta hacernos percibir como anticipadamente que es lo que a él le agrada que es lo que él prefiere en donde quiere glorificarse en donde y como quiere glorificarse bueno pero me da vergüenza ver dos tres minutos para decir algo de los carismas es que yo me entusiasmo con los dones la palabra carisma en griego significa regalo los carismas son regalos de Dios son herramientas armas y adornos de la iglesia herramientas para hacer eficaz la evangelización armas para defender a la iglesia de los enemigos externos e internos adornos para que aparezca la gloria divina ¿por qué nosotros hemos de estar abiertos a los carismas siempre con discernimiento y si yo no estoy hablando aquí de de nada exótico ni cosa parecida ¿por qué nosotros necesitamos de los carismas? te voy a decir mira necesitamos de los carismas para esas tres cosas que hacen los carismas imagínate que tú llegaras a un campo y te dicen tienes que cultivarlo y tú dices bueno de acuerdo ¿y aquí qué hay? ¿hay tractor? no no hay tractor no me digas entonces ¿qué hay? ¿una yunta de bueyes? no tampoco aquí tampoco hay yunta ¿y un asadón? no tampoco hay asadón tú dirías pero entonces ¿cómo quiere usted que yo cultive esto? Dios te quiere dar herramientas piensa por ejemplo en el padre Pío claro que en el padre Pío esos carismas Dios mío el padre Pío Pío de Pietrelchina ay Dios esos carismas estaban pero como desbordados ¿no? entonces el padre Pío tenía por ejemplo ese carisma que le permitía con palabras de conocimiento saber lo que la gente no había confesado ¿y no vas a confesar tal cosa? ay padre usted como sabe lo importante es que Dios lo sabe y lo importante es que tú no lo has confesado él nunca quería que la atención se quedara en él él nunca quería eso entonces esa es una herramienta preciosa de evangelización imagínate este don ¿qué es tan debatido? este carisma pues ¿qué es tan debatido? el carisma de lenguas es fundamentalmente para edificación del que ora según nos dice San Pablo en primera Corintios 14 imagínate que nuestra oración se llene de fuego que nuestra oración no se convierta simplemente en la obligación que tengo que cumplir imagínate eso esa es una gran bendición para un sacerdote impresionante imagínate un don de discernimiento de espíritus San Ignacio de Loyola nos enseñó que el discernimiento de espíritus trata de establecer cuando una emoción viene de Dios cuando viene de la misma persona cuando viene el demonio eso es lo propio del don de discernimiento imagínate un sacerdote con un don de discernimiento real poderoso prácticamente todos los días tenemos que discernir y llegan movimientos y llegan grupos y llegan inspiraciones claro quien tiene que hacer un discernimiento mucho más definitivo y permanente pues es el obispo pero es que todo pasa también por la vida del sacerdote entonces los carismas son las herramientas que Dios te ha dado hay que pedirlas cultivar un lote de tierra cultivar una finca sin arado yo te cuento que es muy difícil eso de empezar uno así con las manos a tratar de ver que voy a sembrar es muy lento y muy difícil son herramientas son armas en Efesios 6 dice San Pablo es que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre sino contra estos espíritus de tinieblas tú necesitas unción potente del espíritu acuérdate lo que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles cuando un grupo por allá de cristianos se metieron a hacer un exorcismo y entonces le dijeron al endemoniado en nombre de Jesús el que predica Pablo vete de este hombre y el demonio respondió yo sé quién es Jesús y quién es Pablo ustedes quiénes son y les dio una paliza terrible el exorcismo acabó mal les faltaba el arma les faltaba el arma entonces si nosotros vamos al combate sin armas nada es raro que resultemos malheridos y no se nos olvide que los carismas son también adorno y la belleza también es importante muy importante en la iglesia la belleza atrae la belleza convoca la belleza unifica por algo decimos que los grandes líderes son personas carismáticas necesitamos carismas pidamos a Dios entonces y así terminamos pidamos a Dios que nos mire con misericordia que traiga sobre nosotros la abundancia de sus dones ya vemos todo lo que puede hacer el don de Dios los siete dones en el sacerdote y que traiga sus carismas ordinarios o extraordinarios para que podamos ser más eficaces en nuestra evangelización y podamos hacer mayor bien a nuestros hermanos y darle mayor gloria a Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en eso pues muchas gracias de verdad que muy aquí estaba tomándole nota de todos los detalles muchísimas gracias la puerta que que abre la la llave que abre la puerta de los carismas en todas partes es es una llave triple que siempre tiene estas tres características humildad caridad y disponibilidad hay que empezar siempre por por la humildad no pedirle a Dios que antes que todo carisma nos dé esa humildad profunda ese decirle al Señor tú lo sabes todo tú sabes que yo no soy nada Señor tú sabes cuánto te necesito tú sabes cuánto sí y lo mismo pues delante de la iglesia no si si nos dicen quién le dio ese carisma decir no no yo no presumo de ningún carisma simplemente me me duele lo que tiene la gente y y hago una oración y y si si Dios quiere hacer algo que lo haga pero pero yo yo no yo no si tomamos esa actitud de humildad y y una humildad consistente coherente eso ya va abriendo la puerta luego la caridad no luego la caridad que nos conozcan que oramos por muchas personas y que oramos con amor por mucha gente eso hace mucho bien y luego la disponibilidad yo conocí una diócesis aquí en Colombia ustedes están en distintos lugares una diócesis aquí en Colombia que tenía mucha resistencia con este tema de los carismas y llegaron eh hay una comunidad que se llaman siervos del espíritu santo que son sacerdotes ellos se encardinan en las distintas diócesis y son sacerdotes que trabajan mucho con la renovación carismática y entonces me decía uno de ellos me daba un testimonio muy bonito me decía cuando yo llegué aquí parecía todo cerrado pero yo era el sacerdote con el que siempre podían contar vamos a ponerle aquí un nombre Julián digamos Julián por favor hermano será que me puede reemplazar tengo una misa el domingo a la una de la tarde será y él es sí claro hombre claro entonces la disponibilidad la caridad la humildad van abriendo puertas van abriendo puertas poco a poco es un asunto de paciencia y por supuesto nosotros oramos oramos por los incluso por los mismos escépticos cuando yo entré aquí a mi a mi comunidad dominicana no era que hubiera una oposición así frontal frontal pero sí había sí había un espíritu así de burlita burlita para todo lo que fueran carismas todo lo que fueran dones un espíritu de burlita entonces decía no no espérate que como no se le entendió quién sabe si será que está hablando en lenguas o qué un espíritu de burla por ahí no entonces pero uno tiene paciencia y uno va con humildad con caridad con disponibilidad el otro día me causó mucha gracia en una misa que tuvimos en este mismo convento porque yo me formé en este mismo convento donde estoy en una misa oiga y todos los cantos pero no uno ni dos todos los cantos carismáticos todos de la entrada al final no es que eso sea el gran triunfo pero digamos que es una señal que le da Dios a uno entonces toca tener paciencia humildad caridad disponibilidad y las puertas se van abriendo sería la recomendación muchas gracias gracias otro padre este muchacho un poquito son un poquito tímidos yo aprovecho para que me cuentes otra vez esta sigla que ustedes ponen ahí es fraternidad como es sacerdotal del movimiento CLNPC conquistando las naciones para Cristo eso es eso es conquistando las naciones ese es el ese es el trabajo hermoso me parece hermoso hermoso trabajo de ustedes y yo le pido a Dios que siga llenándolos del Espíritu Santo con perseverancia ahí veo que seguramente hay hermanos en México donde más están por aquí tenemos Ecuador Colombia Chile Argentina Bolivia Honduras El Salvador Guatemala México y Estados Unidos y Perú también y Perú padre padre Manuel algún comentario aquí mi obispo Salaverri que es dominico pues a ver a ver a usted yo lo conocía cuando era provincial de los dominicos ahí Salaverri sí 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 pues y orar mucho orar mucho mire que lo primero que se le olvida a uno en estos en estas situaciones intra eclesiales es que hay que empezar por orar les voy a contar creo que es casi la hora de terminar les voy a contar que mi mamá mi mamá tenía un dicho mi mamá no era mujer de hablar mucho en público ella no era de esa línea pero ella tenía un dicho muy bonito ella decía esto hay que ponerlo a remojar yo eso lo cuento mucho así como cuando la ropa está muy sucia está percudida y toca ponerla a remojar para que afloje entonces cuando él veía que las cosas estaban complicadas ella decía hay que poner a remojar esto es decir primero hay que orar mucho por esto hay que orar con persistencia antes de y verá que las cosas de modos a veces incluso inesperados se van abriendo se van abriendo campos se van abriendo eso es muy bello eso es muy hermoso muchas gracias muy bien padrecitos gracias padre Carlos por la invitación a usted padre por acompañarnos y pues si quiere regalarme una oración para terminar y su bendición pero con el mayor gusto con el mayor cariño padre celestial que puedo llamar yo alegría sin un momento como este con mis hermanos mis hermanos sacerdotes evangelizadores conquistando las naciones para Cristo esto se llama alegría esto esto tener este momento saber que estamos en la misma causa que estamos en el mismo empeño y que tal vez hasta llevamos cicatrices parecidas nos hemos raspado las piernas en los mismos lugares tenemos callo en los mismos sitios de las manos nuestras manos están encallecidas pero eres tú señor que nos da la fortaleza que nos da la alegría eres tú quien nos ofrece don de espíritu santo don precioso que nos renueva que nos refresca que nos consuela que nos da sobre abundante consuelo porque dice san pablo bendito sea dios segunda corintios que nos consuela para que nosotros también podamos consolar bendito seas tú jesús dígnate tomar mis manos estas manos indignas pero que tú ungiste para el sacerdocio dígnate tomarlas para bendecir a estos hermanitos en todos estos países y para bendecir a todas las personas que entren en contacto con ellos preserva sobre todo nuestros corazones para ti y recibe señor nuestra alabanza y nuestra adoración hermanos queridos el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca para siempre amén ya fuera y que lo bendiga muchas gracias muchas gracias gracias un abrazo a otra ocasión gracias 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 gracias